Televisión y Movimiento Muy buenos días, buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva temporada de Médico de Cabecera. Ponemos a disposición los teléfonos del estudio 2056300. Por internet nos pueden localizar en mbmtelevisión en Facebook, mbmtelevisión.com en internet. Yo soy el Dr. Marco Antonio Congora Carlin. Tenemos también a disposición el teléfono 951-5695-540 para las preguntas y sugerencias. Vamos a pasar a la consulta del día de hoy. Bueno, y vamos a empezar nuestro tema. Bueno, obviamente un tema muy, muy especial es con el Dr. Víctor Cruz Hernández. El doctor es médico especialista en hematología y nos va a hablar de un tema que nos concierne a todos porque todos en alguna ocasión o lo hemos tenido o tenemos algún familiar que lo tiene. Y son las anemias carenciales. Dr. Víctor, muy buenos días. Muy amable por estar aquí con nosotros en el estudio, con la gente. Y queremos preguntarle, doctor, ¿qué cosa es una anemia? Muy bien, bueno, como simple definición, una anemia es una baja en el nivel del número de eritrocitos. Los glóbulos rojos, o sea, glóbulos rojos en general, que es la población que así lo conoce, glóbulos rojos, es una disminución de los glóbulos rojos. Eso es. Eso es muy importante saber. Eso es una anemia. Ahora, algo importante que también es saber es que hay múltiples causas de anemia. Sin embargo, el 80% puedo decir que de esas anemias es por desnutrición. De tal manera que el tema importante es anemia por desnutrición. Eso es. Exactamente. ¿Y qué sería, digamos, en porcentajes, alguna situación que haya en nuestra ciudad? Es decir, ¿en Oaxaca existe algún porcentaje de saber si hay anemias? Sí, definitivamente. Más del 40% de los niños van a tener anemia. Uy, muy alto. Es un porcentaje muy alto. Casi la mitad. Más de la mitad. Y en mujeres embarazadas casi el 70% en algún momento van a hacer anemia. Eso es muy importante. De tal manera que uno tiene que educar como médico, educar a su paciente, aparte del tratamiento que uno tenga que instalar. Y ese es el objetivo principal de por qué abordar anemias carenciales. Claro, claro. El nombre es algo grande, pero se puede dividir por partes. Sí, y sabemos en un momento dado que la gente que tiene anemia, vamos, en el Vox Populi, allá afuera, se entiende que porque dicen es que no comes hierro. ¿Verdad? Sí. Entonces, yo creo que por ahí podríamos empezar el tema en cuanto a las anemias carenciales. Perfecto. Doctor, y a ver, estamos hablando de que un alto porcentaje en nuestro medio tiene este padecimiento. Pero, ¿esto lo saben? ¿Lo saben, por ejemplo, los directivos de las escuelas? Porque me imagino que el que tiene anemia no puede estudiar bien. Definitivamente, miren. O sea, yo creo que un punto importante es, como acabas de mencionar, el hierro. Es el metal más abundante en el mundo. Pero, curiosamente, es lo que tenemos déficit en el organismo. Y todo depende de la alimentación. Eso es. Todo depende de la alimentación. Entonces, muchas veces, eso es importante verlo. Bueno, ¿por qué los niños? Ajá. Es muy importante saber cuánto necesita un organismo por día de hierro. O sea, tu requerimiento diario de hierro. Eso es muy importante. ¿Existen tablas? Existen tablas perfectamente bien diseñadas de cuánto debe consumir un niño, un prematuro, una embarazada. O sea, el hombre, el hombre es el que menos anemia va a tener. ¿Y esto tiene alguna causa en especial? Lo fisiológicas. La mujer pierde más hierro, ciclos menstruales. Por el sangrado. Por el sangrado. Claro. Sí. Embarazos. Sí. Sí. Lactancia. Son tres factores de riesgo. O sea, en la parte normal, fisiológica. Eso es. Que aparte la mujer puede perder más hierro, ¿por qué? Por miomatosis, que tú has de saber. Claro, claro. Sangrados crónicos y abundantes. Y a la larga lleva a una deficiencia de hierro. Pero bueno, eso ya lo tocaremos en un punto específico de mujeres. Pero yo creo que algo importante que hay que ver aquí es en niños. Sí. Sí, porque a final de cuentas va a repercutir en el adulto a futuro, ¿no? Definitivamente. De ahí su capacidad. El hierro interviene para el desarrollo de todas las células. Mucha gente entiende que nada más es para glóbulos rojos o eritrocitos. Y no. Eso es. Interviene en el desarrollo del sistema nervioso, desarrollo de la piel, cabello, mucosas. Claro, claro. Todo el organismo, todo el sistema. O todos los sistemas, órganos y sistemas. Entonces, todo eso participa. Bien. Y, por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de que prácticamente las mujeres alguna vez en su vida, la mitad tendrán estas posibilidades de tener esta enfermedad. ¿Nosotros tenemos alguna sintomatología para estas pacientes? Es decir, que de pronto la gente diga, voy a ir con el médico porque tengo anemia. Sí. O mi hijo tiene anemia porque alguna cosa en especial. Sí, en la parte, digamos, de la población abierta, mucha gente dice, doctor, veo a mi familiar amarillo. Y nosotros para los médicos lo vemos pálido. O sea, es pálidez. Exactamente. Sí, uno dice, no, es que no está amarillo, está pálido. Y eso es algo importante que hay. Claro, los síntomas que tú mencionas, bueno, son cinco básicos que yo les menciono como términos generales. Claro. Sí, que es la disnea, que en un momento dado sería fatiga. Personas que caminan dos, tres cuadras o 20 pasos y ya se agitan. Esto independientemente de la edad, ¿podría ser un niño también? Eso es independiente, sí. Sí, independientemente de la edad. Un niño con anemia no va a querer jugar, va a querer dormir. Yo creo que aquí podríamos hacer una pausa, doctor, porque es importante para que nuestro teleauditorio lo vea. Pues esos niños que nada más se la pasan durmiendo y que muchas veces uno dice, no, déjalo porque está cansado, déjalo porque está deprimido, lo regañaron. Tendríamos que investigar que no tenga un cuadro de anemia porque pudiera ser que por ahí esté un problema de tipo físico, que tenga una anemia que impida que el niño quiera jugar con los demás. Y nosotros echándole la culpa quizás, pues al hecho de que lo regañaron en la escuela o lo dejó la novia, etcétera, etcétera. Entonces, sería buena esa pausa, doctor. Y después, ¿cuál es otro punto? A ver, doctor, dígame. Yo creo que aquí sí me gustaría aclarar algo porque mucha gente dice, tengo latido. Latido es lo que lo entiendes como palpitaciones. Doctor, cuando camino, sí tengo latido. Eso es. También muy mencionado. Sí, entonces van al cardiólogo y el cardiólogo cuando checa el corazón está sano. Y lógicamente el corazón lo que bombea, pues es sangre. O sea, glóbulos rojos. Si no tiene glóbulos rojos, no tiene nada que bombear. Sí, claro. Entonces, son datos clínicos muy, muy, muy importantes que hay que ver. Por eso es que en niños, mujeres y hombres y ancianos lo abordamos, la deficiencia de hierro como tal lo abordamos en cada grupo de edad. Ah, ok. Y las causas van a ser diferentes en cada grupo de edad y sexo. Sí, supongo que sospechar alguna otra patología que la vamos a ver más adelante en cada uno. Exactamente, así es. Pero bueno, volviendo a la cuestión de la sintomatología, doctor, mencionaste algunos otros que pueden aparecer. Sí, son cinco básicos que yo pudiera mencionar. ¿Cuáles serían los otros? La disnea, la fatiga, la pálidez. Eso es. La pálidez. Ahora, la pálidez uno tiene que verlo dentro de los ojos, conjuntivas y cavidad oral. Ah. Porque podemos ver las manos y hay gente que tiene piel pálida, ¿sí? Pero no por eso está en él. Entonces, tiene que ver lo que le llaman las conjuntivas esas, ¿verdad? Las conjuntivas, la mucosa y la mucosa oral. Ah, eso es. Eso es muy importante verlo. Ok. Eso es una. La otra es dolor de cabeza, cefalea. Dolor de cabeza porque el paciente está con hipoxia cerebral, falta de oxígeno en el cerebro. Ah, ok. También es importante. O sea, falta de concentración, fatiga intelectual y todo eso. Entonces, todo eso se condiciona. Entonces, también yo creo que es muy importante ponerle el subrayado de que, pues, igual que la fatiga, el dolor de cabeza, muchas veces pensamos que es así como que porque me asolíe, ¿no? Sí, sí. Y a veces no rinde, me duele la cabeza, etcétera. Y tiene que ver inclusive con esas cuestiones, cuadros de anemia, que están pasando desapercibidos y que se puede corregir y mejoraríamos el cuadro sin necesidad de otra cosa. Sí, definitivamente. Ese es el punto. Llevamos tres puntos hasta ahorita. Ese es uno. Y la otra es lo que acabo de mencionar. Bueno, ahí ya tendría que poner el médico el estetoscopio y un soplo del corazón. Pues, la gente lo conocería con soplo en el corazón. Eso es. Sí. Pero para nosotros los médicos sería un soplo sistólico de todos los pocos. Eso es. Sí. Entonces, ya llevamos varios puntos. Ahí habría un problema cardíaco. Definitivamente, porque el corazón es el que bombea. Y si no tiene nada que bombear, el corazón sufre. También sufre, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, puede haber una insuficiencia cardíaca por anemia. Pero estoy hablando de anemias más avanzadas, ¿no? Entonces, uno tiene que hablar sobre anemias carenciales. La causa más frecuente es la deficiencia de hierro. ¿Cómo darnos cuenta? Bueno, pues, es el cansancio, el sueño, la pálidez. 100% de pacientes anémicos va a estar pálido. Eso es un síntoma cardinal. Ah, ok, ok. Sí, 100% debe de haber palidez. Entonces, sí tenemos que preocuparnos por el hermano que duerme mucho o el hijo que de pronto llega y pum, a dormir y no se va a jugar, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, hay algo que tomar en cuenta ahí. Sí, esos cinco datos básicos, la disnea, las palpitaciones, el dolor de cabeza, la palidez, el soplo. ¿Y habrá, doctor, alguna situación, digamos, de regiones? Es decir, ¿la costa estará más anémica que el valle, Tuxtepec que el Istmo? ¿O es igual, vamos, me refiero a, como usted menciona, la cuestión carencial? ¿Habrá carencias más en algún lado que otro en cuanto a regiones? Sí, mira, o sea, yo creo que partiendo de lugares o ciudades, la incidencia de anemia es baja. Sin embargo, la población rural como tal, mucho tiene que ver lo que come. Sí, obviamente. O sea, definitivamente, eso es algo muy, muy importante. Todos debemos de consumir carnes rojas. El problema es la cantidad que consumen. ¿Todo en exceso o también? Todo en exceso y todo, si es muy poca cantidad en gramos, entonces es una cantidad, es insuficiente. Claro, para los requerimientos del diario. Exactamente, vamos a suponer, si hablo de requerimientos, un niño requiere más o menos en promedio de 2 a 4 miligramos diarios de hierro. Un niño. ¿Por qué? Porque está en crecimiento y desarrollo. Entonces, imagínate, cuando nace un niño, pesa 3 kilos, pero a los 6 meses tiene que pesar el doble. Imagínate la cantidad de células que tiene que producir ese niño para que crezca. Entonces, para que haya muchas células sanas y normales, necesita el hierro. Y eso estoy hablando de hierro. Por eso es que cuando hablamos de anemia carencial, hablamos de tres elementos. El hierro, ácido fólico y vitamina B12. Dentro de esos tres, los más frecuentes es hierro y ácido fólico, en ese orden. Ah, ok, ok. Yo creo que sería importante. En el siguiente bloque vamos a hablar sobre esto, porque esos tres elementos, pues a veces sí están en el sector salud, ¿verdad? Que nos pueden dar cuando va, por ejemplo, la embarazada. Sí, esos son básicos. Entonces, vamos al siguiente bloque. Vamos a pasar ahorita a un cuarto comercial. No le vayan a cambiar, porque está muy interesante la plática con el doctor Víctor Cruz Hernández, hematólogo. Y continuamos en el siguiente bloque. ¡Gracias!